En este tutorial, aprenderemos a cómo editar una colección en DSpace. Para esto nos tenemos que dirigir a nuestro repositorio. Yo ya me encuentro en el repositorio de la IRASIS. Vamos a iniciar sesión con una cuenta de administrador. Esto es importante para poder editar la colección. Una vez que ya haya cargado, nos dirigiremos a la barra de gestión. Buscaremos la opción Editar y la subopción Colección. Aquí buscaremos la colección que nosotros deseamos editar. En este caso, yo quiero editar la colección de Ingeniería Civil, como podemos ver. Nos aparecen varios apartados. Nosotros nos centraremos más en editar metadatos. Sin embargo, les explicaré para qué sirven las demás. El Asignar Roles determina qué acciones pueden realizar los usuarios dentro de la colección. Los roles comunes incluyen al administrador editor, revisor y miembro. El origen de contenido especifica de dónde proviene el contenido de la colección, ya sea enviado por usuarios, importado de otras fuentes o generado automáticamente. El Curar gestiona el contenido de la colección, incluyendo su revisión, edición y eliminación, para mantener su calidad y relevancia. El Control de Acceso configura quién puede ver, editar o contribuir el contenido en la colección, estableciendo permisos a nivel de usuario, grupo o roles específicos. En las autorizaciones, definiremos quién tiene derecho a realizar acciones específicas dentro de la colección, como crear, editar o eliminar elementos, basados en los roles asignados y los permisos de acceso. Por último, el mapeo de ítems permite asociar automáticamente metadatos externos a los elementos de la colección, simplificando la organización y gestión del contenido. Básicamente, para esto, son estos apartados nosotros vamos a irnos a editar metadatos. Aquí podemos editar los datos que tenemos. Podemos eliminar el logotipo, si así lo deseamos. En este caso, no lo voy a eliminar, solo lo voy a restablecer. Podemos cambiar el nombre. Recordemos que este dato es obligatorio. Y este no puede estar en blanco, pero digamos que yo quiero dejar en blanco todos los campos. Ya los deje en blanco. Cabe recalcar que el tipo de entidad es un dato que no cambia. Desde que se crea la colección, este dato no puede cambiar y no puede modificarse. Muy bien, ahora le vamos a dar clic en Guardar. Como podemos ver, nada más se ha quedado el nombre de nuestra colección. Y la imagen, pero se ha borrado el copyright, el texto introductorio y la sección de noticias. Muchas gracias por su atención.